Si no vuelves, si no vuelves, ¿qué haré? No sé, si no vuelves, me arrepentiré, ya le Si no vuelves, si no vuelves, ¿qué haré? No sé, si no vuelves, me arrepentiré Ay, Mayura, ay, Mayura, ay, Mayura Saca tu machete, Cipriano, afila tu lampa, José, afila tu lampa Saca tu machete, Saca tu machete, afila tu lampa Saca tu machete, afila tu lampa Festejando de luz